Luego de una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Santos, Horacio Serpa dijo que no deben existir vacilaciones ni dudas para apoyar con toda la fuerza el proceso de paz. Sería bueno que renunciara a la vicepresidencia y se pusiera al frente de la paz, hombre, qué notición, que trabaje, pues él es una personalidad política, él es una persona que tiene una gran cauda, todos sabemos que es aspirante a la presidencia de la República por mil títulos, entonces aquí no se pueden tener vacilaciones ni dudas, hay que salir con toda la fuerza por la paz y qué bueno que el señor vicepresidente haga lo mismo que está haciendo el señor presidente de la República. Horacio Serpa también señaló que el Partido Liberal comienza oficialmente su campaña para defender la paz el próximo 17 de agosto en Bogotá. Entre tanto, el expresidente César Gaviria comenzó su gran labor para coordinar lo que será la campaña para lograr votos por el sí en el plebiscito para la paz. Comenzó en su oficina reuniones con diferentes representantes de partidos políticos, organizaciones sociales, entre otros. Esto se da a pesar de que la semana pasada varios congresistas de partidos políticos dijeron que no aceptaban líderes externos a su partido para la campaña del plebiscito, sin embargo, el expresidente Gaviria los recibió y escuchó sus propuestas para iniciar la gran tarea que le ha confiado el presidente Santos.